Sobre aviso, no hay engaño. Trump solo va a aceptar los resultados de la elección si gana. De otra forma, velo apuntando, va a haber bronca grande. Otro caprichito del señor naranja. Y acá en México, ya sabes quién, no canta mal las rancheras. Se enoja, etiqueta, insulta. Insulta, claro, con mucho respeto a cualquiera que ose contradecirlo. Y bueno fuera que Andrés Manuel solo se enojara. Sus caprichos cada vez son más explosivos. Utiliza su gran poder para intimidar y para reprimir. Eso de salirse de la coordinación de seguridad en Chihuahua realmente no tiene madre. Pobrecitos, es que allá en Chihuahua les molesta mucho al gobierno federal que los insulten y que los agravien. De veras, ya se les olvidó a Andrés Manuel y a sus huestes todo lo que hacían cuando él era líder opositor. Los caprichos de líderes poderosos en los negocios, la vida y la política son terribles. Porque no hay mayor peligro en el mundo que un bebé berrinchuro y poderoso. Y no creas que estoy bromeando, no, es en serio. Paul Bloom, autor del libro Solo bebés, los orígenes del bien y el mal, afirma. De alguna forma, el más malévolo de los adultos es un bebé de dos años que nunca creció. El profesor de Yale explica que no es que los bebés sean malos como algún villano de película. No, obvio que no, pero sus impulsos son egoístas. Por ejemplo, está probado que un bebé quiere comida, atención y seguridad. No le importa lo que quieran los demás. Se porta solo bien con los que los conocen y les valen un cacahuate los extraños. Pero luego, luego los bebés cambian. Socializar los humaniza. Según Bloom, estudios sugieren que el pico del potencial de violencia en el hombre se da al llegar los dos años. Las familias sobreviven a los terribles dos porque los bebés de esa edad no tienen la fuerza para matar con sus manitas o utilizar armas de destrucción masiva, dice Bloom en su libro. El problema que tenemos en México y en otros países es que nos están gobernando políticos que se atascaron en los dos años. Berrinchudos poderosos que nos tienen de cabeza. Urge que crezcan, hombre, aunque sea unos añitos.